Oh, bello mediterráneo Lleno de tantas visitas Que no esperaban que un día Allí tendrían su última casita Hay un nuevo cementerio Se llama Mediterráneo Donde reposan muchos dolores De seres de muchos colores En la profundidad del mar en los sur Hay tanto desconocido descansando Y si navegas por sus aguas Ves sus aguas con lazos de luto llorando Oh, bello mediterráneo Lleno de tantas visitas Que no esperaban que un día Allí tendrían su última casita Algunos llegan de Marruecos Afrique Esperamos en verano los de aquí Para irnos a tus playas A disfrutar Deberíamos por respeto pensar en ellos Los que reposan en el mar Y se ven su destello Hay un nuevo cementerio Hay un nuevo cementerio Se llama Mediterráneo Donde reposan en el mar Donde reposan muchos dolores De seres de muchos colores Oh, bello mediterráneo Donde reposan muchos colores Llenó Llenó De tantas Visitas Que no esperaban Que un día Allí tendrían Su última casita Su última casita Su última casita Sí Él Altyazı María Donde recebe Versel Tres Adel Es Sil